ah estamos entallando el bueno y para que sea mejor y para que que remangue ¿tienes los amigos? no mas digan que no y verán bola de huella cuatro cantas se llama esta canción ahí le va a pariente dice cuatro cantas y toda la ingrata y ninguna dio contestación y por eso la duda me mata mi amor me da mi fiel corazón una flor me recuerda su nombre y esa flor jamás se acabará si en tu vida ya tienes un nombre dios te pone la felicidad la mujer debería amarle sin gran pero sé que no lo voy a hacer por mi mente y la mujer debería amarle sin gran una flor me recuerda su nombre y mi madre también fue mujer una flor me recuerda su nombre y esa flor jamás se acabará si en tu vida ya tienes otro hombre y nos te ponen de felicidad Me he vestido mujer validosa Ya que no diste con prestación Quise ser el dueño de tu vida Pero a ti te falló el corazón Una flor me recuerda su nombre Y esta flor nada se acabará Si en tu vida ya tienes otro hombre Dios te pone de felicidad Si en tu vida ya tienes otro hombre Dios te pone de felicidad Es Abelito, Abelito el Dani, Javierón El Almancha del Postre, el viejo Chamalo ¡Dani!